Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Púrpura DLC de la Máscara Turquesa. Venga, voy a ver en el mapa porque hace unos momentos habíamos visto que el ogro este apareció así en este momento, entonces no sé si tendré que viajar o algo así, ¿vale? Déjenme ver qué está pasando con Kaz y ellos, pero bueno. Vale, tendré que ir por acá más o menos, si es que me dicen, porque el mapa no me ha dicho qué punto de... ¡Eh, sí! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Buenas! ¡Buenas, señor! ¡Eh! ¡Buenas! ¡Eh! ¡Qué bonita es tu máscara! Un misterioso niño enmascarado te mira fijamente. ¡Qué máscara tan guay! ¡Buenas! 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 Se le ve la cara. No, no, no. Toma tu máscara. De noche en el monte es peligroso. Baja, que no vayamos a tener un disgusto. Ya le asustaste, Colin, de verdad. Venga ya con usted. ¿No se da cuenta de que es un pokémon ofensivo? Ha recogido la máscara turquesa. Máscara turquesa con la cara de un ogro. La recogiste después de que se le cayese por las escaleras al pokémon que visitéis en el festival de máscaras. ¿Y eso de dónde ha salido ese crío? Creo que no era un humano. Espera, ¿me estás diciendo que ese crío que acabamos de ver y que se ha ido al monte era el ogro de la historia de los carteles? ¿Me estás diciendo que es real y que todo eso ocurrió de verdad? Aunque viendo la máscara que se le ha caído, supongo que está bastante claro. ¿Eh, vosotras dos? ¿Se puede decir que sabéis qué hacéis aquí? ¿Te has perdido al O? Oh, a lo mejor no era nada eso, la, 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 la... Shhh, estoy diciéndole algo importante a que le gustaría saber. Corin, ¿quieres callar que no oigo lo que dice? Ni falta que hace, dices tonterías, en serio, hazme caso, no es nada. Oh, ya veo que, fijo, que os estabais burlando de mí a mis espaldas. Pues nada, ya me vuelvo a parar al festival. Pobre niño, de verdad, no, 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 no. Uf, por ahora hemos salido del paso. Y tú no vayas soltando las cosas por ahí tan alegremente. ¿No ves que mi hermano está obsesionado con el dichoso ogro? Si se entera de lo que hemos visto y él no es seguro, seguro que se siente fatal como excluido, ¿entiendes? Da igual, no me entiendo ni yo. Lo mismo es que le doy demasiadas vueltas. ¿Tú crees que le doy demasiadas vueltas? Sí. Lo que no quiero es que se lance al monte detrás del ogro lo que sea, y menos aún a estas horas. En fin, a lo hecho pecho, tal, total, la mejentrilla ya la hemos soltado. Que no salga de aquí cuando lo hayamos visto, ¿vale? Será nuestro secreto. Yo tampoco veo la máscara que he recogido. Perdón, es que ando un poco distraído ahorita, porque tengo la masa aquí. Es que ahorita antes de grabar, ya que la acariciara, habla con Cass para volver al albergue. A ver, me dejaré hacer un picnic, porque quiero hacer un picnic con mis miembros. Por favor. No, no me dejo hacer picnic, venga ya. A ver, ¿dónde puedo hacer un picnic? Da vuelta. No, 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 no me dejo hacer picnics. No, 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 no. No, no me dejo hacer picnics. En fin. Vamos a dejar el capítulo por el momento, y un ratito los veo, ¿vale?